Es la historia de una policía que se llama Claradeza, que tiene más o menos mi edad y trabaja en Madrid. Y más que la historia de una policía con una serie de casos que se va encontrando, yo creo que lo más importante es que lo que refleja es lo que es una persona en el día a día de las calles de Madrid y en este caso lo que es una mujer que trabaja en una comisaría donde hay muchos hombres y que intenta compaginar sin salir perdiendo su vida laboral y su vida personal. Porque en el fondo es muy complicado para todos y más con la vorágine que llevamos. Y dentro de los casos que ella tiene que resolver, todo el desencadenante surge porque uno de sus confidentes aparece muerto y sus compañeros no lo toman en serio porque es un yonki. Y ella está empeñada en no dejarse malear por las calles ni por las dificultades que se encuentran todos los días. Los policías tienen un oficio muy duro y se van endureciendo y ella está empeñada en conservar la sensibilidad y la humanidad y no perder de vista que aunque muera un yonki o aunque muera una puta no dejan de ser personas con su vida y con sus problemas y merecen sus casos ser atendidos tanto como los casos cuando muere un empresario de éxito o alguien con mucho dinero. Entonces yo creo que ella en el fondo es una especie de justicia de las cosas pequeñitas, de que se diga buenos días y buenas tardes, de que su vida personal no salga perdiendo por su trabajo, de que en su trabajo no se pierda la humanidad, de que no se pierda las buenas maneras con la gente, de no abusar de la fuerza que tienen por su trabajo. Y ella lo intenta llevar más o menos con mucho sentido del humor, a veces con un poquito de mala leche, es una mujer hecha a sí misma y yo creo que despierta mucha simpatía, así que mucha gente, tanto hombres como mujeres, se ven reflejados en ella.